Los ejércitos de Mordor ya se dirigen a Minas Tirith, se supone que aquí está Aragorn Negolas Gimli con los muertos vivientes, van a llegar aquí por el río y nos van a echar la mano, pero miren aquí más cerca están los Mumakil, que son 10 Mumakil y muchos hombres malvados y estos son los ejércitos de Mordor, que son los orcos, maquinas de asedio, trolls y pues yo aquí con mi ejército que cuento con Faramir, Gandalf, Pippin, Boromir, unos arqueros y unos soldados y por acá viene el ejército de Rohan, comandado por el rey Theoden, Baewyn, Merry, Eomer y pues bueno vamos a ver cómo se desempeña la batalla. Ah miren y un poco más arriba tenemos a Frodo y a Sam, que van aquí los miembros de la comunidad del anillo, van a destruir el anillo a la montaña, como secreto de la montaña, espero que estén listos, que tengan palomitas, refrescos, todo lo que necesitan porque se va a armar la pinche batalla más épica de toda la Tierra Media. Y bueno, vamos a defender Minas Tirith, vayamos allá. Minas Tirith, la sede del trono de Gondor, es la última esperanza de los hombres para detener la oscuridad de Sauron. Ok, viene un ejército formidable. Oh no, Dios. Dios, Dios, Dios. Bueno, pues se va a armar la revamparamba. Ok. Se supone que viene Faramir con sus hombres, ¿no? A ver ustedes vénganse para acá. Quiero unos arqueros por aquí. Quiero unas torres. Sí, aquí es actor rápido también. A ver, acá que tenemos. Necesitamos tener un poco de granjas. Sí, importante tener granjas. Y aquí vamos a requerir esto. Y una de estas. Y acá necesito granjas también. Una granja está lista. Una granja. Y una herrería. Ok. Ok, aquí creo que voy a hacer una fuente. Una de estas. Tenemos una nueva granja. De estos. Ok. ¿Y qué más acá podemos tener? Creo que una granja. Va a ser muy buena idea tener más granjas. Eh... Hay un edificio que te mejora las torres y eso, pero creo que no, no nos van a dar oportunidad de tenerlo. Tenemos una nueva granja. Está listo el nuevo campo de tiro de gozos. Y bueno. Creo que así la dejamos bien. Tenemos que llevarles a la guerra. Deben de estar. Tenemos una nueva granja. A ver, Farmir. Que los caballeros sepan que están preparados. A ver, Farmir. La granja está lista. Preparémonos para esta guerra. A ver, Farmir, vente para acá. Se ha terminado el nuevo puertel. ¡Es guardia! Por aquí. Preparaos para el combate. No, no se van a llegar con todo por aquí. A ver, ustedes los quiero por acá. ¡Siempre preparados! ¡Por aquí! ¡No os descuñáis! Pero esta zona es la más importante de todas. A ver, aquí quiero unos hombres por acá. ¡Siempre! ¿Has oído algo? ¡Ahí dentro! ¡No nos encontrarán! Bueno, ahorita por lo menos todo bien. A ver, acá sí vamos a dejar una puertita. De repente necesitamos salir. Ok, por lo pronto esas toras las vamos a ir. Una más por acá. Y una más por acá. Arqueros. No os descuidáis. ¡Arcos preparados! A ver. ¡Mantereos juntos! Arqueros. ¡Mantereos centinela! ¡Arqueros, adelante! ¡Arqueros! 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 A ver, necesito más hombres por acá. ¡Vamos, todos juntos! ¡Es que nadie va a venir a ayudarnos! ¿Has oído algo? No dejéis huellas. No, pues ¿qué te digo, mi hermano? Tengo miedo. Ok, creo que ahorita estamos bien así. El enemigo podría estar cerca. No hace falta un centinela. Ustedes váyanse metiendo. Entonces, bueno, tenemos un ejército ahí bastante decente. Tenemos el... Estamos al límite. ¡Hombres de Gondor! El enemigo si podemos tomar algo de bacon. Debemos estar alerta. Buscad rastros. En los hobbits no nos gusta matar a nadie. El enemigo si hacemos fuerte. Ok, lo que ahorita quisiera es mejorar estos güeyes. A ver. De una vez vamos haciendo esto. Necesito que esto mejore rápido. Para... Pues mejorar unas unidades que me hace falta mejorar, de hecho. Comenzamos por aquí. Bueno, ahorita me doy otra vuelta, pero... Bueno, ahorita tenemos... Bien cubierto aquí. Ah, miren, ya la mejoramos. Aquí hay que tener unos hombres acá arriba. Muy bien. Sí, mínimo con la armadura pesada ya aguantar un poquito más. Las fuerzas de Mordor llegarán en... Ya, ya están aquí. Ya prácticamente los tenemos encima. Oh Dios, 30 segundos para que lleguen Mordor. ¡Venga, hombres! ¡Somos los guerreros de la comarca! ¡Arqueros preparados! ¡Arqueros! ¡Arqueros preparados! ¿Ha subido algo? ¡Ha subido algo! ¡Ha subido algo! Soy el portador del estandarte de gondo. ¿Ha subido algo? Ok. ¡Necesitamos más recursos! Soy el portador del estandarte de gondo. Ok, ahorita vamos a tener para invocar a los rojir. Se va a poner bueno esto, eh. Bueno Pues aquí ya estamos listos Venga Venga, venga, venga A ver cómo nos va Ay, déjenme acomodo bien Porque se va a poner bueno esto Y no quiero estar en una situación incómoda Venga, venga, venga Venga, elfos Venga, venga, venga Venga, elfos Hagan su chamba Venga, venga, venga Pues ahorita va todo bien Venga, sobra de ellos Ok, pues ya Mínimo unas ketapultas que nos quitamos encima A ver, acá al norte veo que hay un ataque fuerte Pero lo menos que son puros arqueros Así que creo que está bien Se los detenemos fácilmente Y acá al sur Tenemos otro ataque De arqueros Venga, no los dejen No los dejen avanzar Venga, Gandalf Vientos, 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 Gandalf Vientos Precioso Precioso ataque Ok, ya vimos ahí un primer Nazgul Pero bueno, las cosas están aquí Generándose Tenemos estos Hombres A ver Primero a ver Sí, ahorita voy a atacar con los Rugir Y mi estas torres No, es que ve nomás Esa cantidad de hombres Con que los voy a tener Venga Venga, ustedes Al tiro mis cabrones ¿Dónde? Güey, qué perra que estás haciendo ahí, Fermi Buscad rastros Aquí está mi hermano Vámonos Ok, quiero ir por estas torres Si quieren vayamos por la catapulta Venga, para que aguanten Por la que sigue La que sigue, la que sigue Venga, venga Rogiri No se siente el ponerte entre nadie De su presa Venga, venga, venga 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 Venga, Gandalf Güey, Gandalf No te muevas de donde estás Güey Ah, chingada madre Ah, chingada madre Gandalf Venga, venga, venga Ok Ok Me están destrozando A mis arqueros Adelante A ver, vente, 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 vente A ver, vente, vente, vente Porque la cosa se está poniendo Un poco más cabrona De lo que esperábamos Venga, se va a poner Canig Esta cosa Venga, venga, venga Caballeros de Minas Tire Pasad Les portados En espera Sacos de basura Pasad La torre Pasad Y no subas En espera No hay punto Preparado ¡Gamio! 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 ¡Guardia! ¡Cámbio! ¡Gamio! ¡Hombre! ¡Rota! ¡Rota! ¡Que no hay un poco ¡Rota! ¡Gamio! 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 Venga, acaban con las catapultas Es que qué cantidad de catapultas Se concentró ahí ¡Gamio! ¡Hemos llegado a nuestro límite de mando! A ver, vamos a salir ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, soldados! Ustedes son hombres de Gondor Sin importar lo que entre detrás de esa puerta Ustedes no retrocederán ¡Se derrumpen! ¡Se derrumpen! ¡Se derrumpen! ¡Caballeros! ¡Desembaitad las espadas! ¡Logramos por la gloria de Gondor! ¡Espada! ¡Márqueros preparados! ¡Caballeros de Minas Tirith! ¡Vemos este trabuco a donde sea! ¡Tinete! ¡Batallón de soldados en espera! ¡Batallón de soldados en espera! ¡Éstale de mi guilleta! ¡No le deis trepas! ¡Ahogadlo! ¡Vamos adelante! ¡Atacad! ¡Todos juntos! ¡Venga, venga, venga! Ok, yo no sé por qué ese güey se fue ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ok! Y aquí necesitamos... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, suba! ¡Arcos preparados! ¡Permanecen juntos! ¡Alinead el contrapeso! ¡Vamos a acercarnos! ¡Vigilad el horizonte! ¡No os destruyéis! ¡Ahí dentro no nos encontrarán! ¡No hay en cuenta! ¡No os destruyéis! ¡Adiaba! ¡Ok! ¡No hay en cuenta! ¡No hay en cuenta! ¡Preparados! ¡Fuerza cae probablemente en Mural! ¡Siempre preparamos! ¡Esperáganos dos! ¡Ganaremos esta guerra! ¡No les acabará! ¡No les acabará! ¡No hay en cuenta! ¡No hay en cuenta! ¡No hay en cuenta! ¡Viva los perdidos nos chao! ¡No hay en cuenta! ¡Vamos a decir! ¡No hay en cuenta! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡He vuelto para completar! ¡No podrán conmigo! ¡No hay que destacar! ¡Poro viva caído! ¡No podemos fracasar! ¡Tenemos que apresurarlos! ¡Donde Gandalf, corre! ¡No podemos fracasar! ¡El enemigo ha advierto brecha! ¡Porrique, no me da una victoria de la muestra! ¡Aquí, tampoco las rodeas! ¡No dejéis que avante! ¡No! ¡Venga por vosotros! ¡ aha! ¡Venga por vosotros! Ok, resistan, falta poco Venga, venga, venga Defiéndanse Güey, ¿por qué te vas hasta allá, güey? O sea Ay, hijo de tu pinche madre, güey ¿Ves qué que le pasa? Venga, venga No dejéis de disparar Venga Venga, venga Cagándalo Hemos mejorado el portel Profeo Cuidado Depensores del árbol blanco Arqueo Trabajamos por la gloria de Gondor Atentos por si viene el enemigo Rápido Atentos por si viene el enemigo Carga Hemos mejorado el campo de firme Adelante Trabajamos por Gondor Hombres de Gondor Comanda tus puertas Dice, pero Abajamos Ok, pues creo que es momento De invocar a los Rogirrim, señores Y bueno Hombres de la marca Atentos auxiliares Estad atentos Este es el camino Preparados Nos dejense ir Ahí está Todos debemos tener una espada Preparados para el culpado ¡Estarminadlos a todos! ¡Ya va! ¡Seguidme! ¡Pantenerlos a distancia! ¡Seguid adelante! ¡Todos desde la marca! ¡Vamos a ver, vénganse! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguidme! ¡Acabad con ellos! Ok ¡Hombres de la marca! ¡Deprisa! No temo a las criaturas de las tinieblas Ok, acabamos con un campamento ¡Expulsadnos de estas tierras! ¡Atacad a esos demonios! No temo a las criaturas de las tinieblas ¡Atacad! ¡Berry ha caído! ¡Es la hora! ¡Atacad! ¡No dejéis de atacar! ¡Apuntad al cuello! ¡Haz vigilantes! ¡Claro! ¡Claro! ¡Seguidme! ¡Adelante! ¡Atacan nuestras tierras! ¡Vamos con el de la marca! ¡Claro! ¡Hay que parar! ¡Adelante! ¡Allá va! ¡Cabalgamos! ¡Claro! ¡Teneos en guardia! ¡Preparaos para el combate! ¡Cedidme! ¡No tengo a las criaturas de las tinieblas! ¡Creo que todavía no estoy listo para morir! ¡Oh, que es la hora de resguardo! ¡No temo a las criaturas de las tinieblas! ¡Ajá, Rín! ¡Allá va! ¡Atacad con rápida! ¡No temo a las criaturas de las tinieblas! ¡Ajá, las criaturas! ¡Oh, que se me ha venido! ¡Han cubierto! ¡Venga, venga, venga! ¡Aplastaría de enemigo! ¡Seguidme! ¡Allá va! ¡Vuelvo para defender la ciudad blanca! ¡Tenemos que llevarles a la guerra! ¡Vamos adelante! ¡Ajá, Rín! ¡Adelante! ¡Cabalgamos! ¡Cabalgamos! ¡Atacad a esos demonios! ¡Aquí hay más! ¡Nos atacan! ¡Oh, que gracia! ¡Tacadnos de ahí! ¡Los me han herido! ¡Recomponed pilas! ¡No temo a las criaturas de las tinieblas! ¡Calma! ¡Miesbadas esas malvadas criaturas! ¡Eneos en guardia! ¡Vuelve a contarme por qué he venido! ¡Aquí abajo! ¡Ey, guardia! ¡Venga, salgan, salgan! ¡No temo a las criaturas de las tinieblas! He vuelto como rey de la marca de los quinetes. ¡Ajerte, asesoradores! ¡Hamos todos juntos! ¡Adiós! Este será un día para... No tengo las cripturas de las tíñidas. ¡Deben de estar aquí! ¡Preparados! ¡Se retrocedan! Soy el portador de los quincearces de los... ¡Señor del combate! ¡Señor de la marca! ¡Continuamos! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Venga, venga, venga! ¡No dejéis que pase! ¡Aguantad firmes! ¡Tenéos en guardia! ¡Defenderé a mi pueblo! ¡Será mejor que hagamos algo! ¡No dejéis que pase! ¡Arcos preparados! ¡No dejéis de disparar! ¡Alto! ¡Nada de discapacidad! ¡Hombres de Gondor! ¡Vamos adelante! ¡Ama a los Rohirrim! ¡Cabalcad ligeros como el viento! ¡En guardia! ¡Vamos soldados, no te pares! ¡Cagas nuestras piernas! ¡Hombres de Gondor! ¡Tinetes de rojas! ¡Adelante! ¡Tinetes de rojas! ¡Vamos soldados en espera! ¡En silencio! ¡Adelante, protagonores! ¡Por Gondor! ¡No os descuidéis! ¡En silencio! ¡No os descuidéis! ¡No os descuidéis! ¡Ganaremos esta guerra! ¡Preparado! ¡La victoria será nuestra! ¡Adelante! ¡Hay que destacar un oteador! ¡Hay que destacar un oteador! ¡Hemos perdido el viento! ¡Soldados! ¡En guardia! ¡No os separéis! ¡Cambres de rojas! ¡Adelante! 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 ¡La victoria será nuestra! ¡Aguantad firme! ¡Atentos auxiliares! ¡Estad atentos! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Viretes de rojas! ¡Soy el portador del estandarte de Gondo! ¡Soy el portador del estandarte de Gondo! ¡Hemos mejorado la herrería! ¡Cabalgamos por la roja de fondo! ¡Mira de Esquilomarca! ¡No esperaré en el campanario! ¡Lucharé! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡El mal que habita nuestra tierra no quedará! ¡Cabalgá! ¡Demostraremos nuestro valor! ¡Es la hora! ¡Claro! ¡Ok! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡No, pero rápido! ¡Voro mira caído! ¡Aguantad! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Por Gondo! ¡Que este sea el poder! ¡Rohan no debe caer! ¡Rohan no debe caer! ¡Nosotros protegemos la Torre Blanca! ¡Tengo camino a cumplir tu juramento! ¡No cuesta lo que cuesta! ¡Soy el portador del estandarte de Gondo! ¡Teneos en guardia! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Silencio, silencio! ¡Teneos en guardia! ¡Soy el portador del estandarte de Gondo! ok nada pues ya con esto que venga 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 soy el portador del estandarte que vamos reunidos en torno a mí ahora sí rojirrim ya no podemos comandar más chompas ¡precinaos! ¡adelante! el enemigo se hace más fuerte ¡está atento! ¡disparad! ¡la victoria será nuestra! ¡Rofa no debe caer! ¡ay que está bien! iré contigo hasta el final ¡es la hora! ¡Rofa no debe caer! ¡Rofa no debe caer! venga 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 no temo a las criaturas de las tinieblas ¡por cuantos! tenemos que prepararnos vuelve a la oscuridad ¡atacan! ¡cuidados! venga 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 ¡el enemigo está sobre nosotros! ¡el enemigo está sobre nosotros! ¡no! ¡creo que todavía no estoy listo para morir! ¡y bueno! lo hicimos lo hicimos señores y señores ¡lo hicimos! Salió como se pudo No, o sea, el ejército de los Rohirrim Si me lo diezmaron un chingo O sea, todos los lanceros Rohirrim Si se me fueron Maldita sea O sea, hasta esos los arqueros Rohirrim Quedaron intactos, pero Pues muy bien A ver, ¿Quién fue mejor? Mato 3, Gandalf mató 16 Faramil 77, Faramil Este fue el que mejor le fue De los héroes Llegaron al final Bromil 34 Buen número Pipín Quien lo viera Y bueno Un batallón de exploradores Que mataron 150 Esos güeyes se la rifaron Y aquí los batallones Pero bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.